Música Esto que tienes, paloma loca Que donde quiera te oye encantar Me dicen todos que eres muy loca Por donde quiera te ven volar Que ingrata fuiste, paloma loca De haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste Pero muy bajo vas a volar Sigue volando por donde quieras Que con el tiempo te cansarán Solo te pido, paloma loca Que ya conmigo no vuelvas más Música Esto que tienes, paloma loca Que donde quiera te oye encantar Me dicen todos que eres muy loca Por donde quiera te ven volar Que ingrata fuiste, paloma loca Y haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste Pero muy bajo vas a volar Sigue volando por donde quieras Que con el tiempo te cansarán Solo te pido, paloma loca Que ya conmigo no vuelvas más Música 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 Música